Esta comunidad de internet que en este momento se está inaugurando aquí en este punto, Domingo 2, no es la única en este día. Hoy se están interconectando 62 mil familias. Simplemente organizándonos podemos tener el internet. Uno de los mayores poderes que hoy hay en el mundo, el poder de la comunicación. Usémosla para mejorar el territorio. Un balance muy positivo en el departamento de Putumayo, en el cual en el municipio de Mocoa lanzamos como ministerio CENATIC, con el propósito de formar en habilidades digitales a cientos de jóvenes mayores de 14 años y por supuesto de cualquier edad. Quisiera aprender, crear aplicaciones, lo de ciberseguridad. Siento que es algo muy importante. La plataforma donde se enseñan, donde se aprende es simple, con pocos botones, accesos y se entiende muy fácilmente. Potencia tu vida, potencia digital.